Música Yaumara Díaz González, municipio de Malena del Sur, provincia de Mayabeque Del lugar donde nací, llega un recuerdo silente Mucho debe este presente al pasado que viví Hoy tengo, al volver allí, víctima del tiempo ingrato A un abuelo que aunque trato de llamarlo, no responde Y a una abuela que me esconde los ojos en mi retrato Recuerdo el jardín aquel perfume de la terraza En la humildad de una casa que era como de alma y piel No sé si en busca de miel, otra vez a volver a Porque hoy que el jardín no está, no encuentro la mariposa Que supo escoger la rosa mejor para mi mamá No sé si en busca de miel, otra vez a volver a la rosa mejor para mi mamá Música